Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Con Ángela Uribe, periodista deportiva de Radio El Deber desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Cómo estás, Ángela? Es un gusto saludarte. Gracias por estar aquí en el programa. Siempre el gusto es mío. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, lastimosamente en estos momentos es un poco triste el panorama que me ha tocado vivir. Lastimosamente, bueno, repito esta palabra, pero es algo que nos está trillando y está lastimando mucho al hinche orientista en estos momentos. Luego ayer de la derrota en Paraguay ante Tacuarí, Oriente Petrolero, hubo enfrentamientos de barras y lastimosamente pierde la vida un hincha, Paulo César López. Ya él muy conocido acá en la ciudad de Santa Cruz en este movimiento de las barras, reconocido hincha verdolaga. Se pudo presenciar las imágenes, hay un video captado por las cámaras de seguridad. Si bien hubo los cruces de palabras, los enfrentamientos de barra, hay una avenida donde se ve claramente en que la hinchada del Oriente Petrolero trata de cruzar esta avenida y lastimosamente una movilidad con la intención de arrollar. Pasa por encima, dejando muy mal heridos cerca de cinco personas. Lamentablemente, una de ellas, que era Paulo César, se lo llevan de emergencia al hospital, que era el de gravedad entre todos ellos. Le dicen a los hinchas, a los amigos que acompañaron a Paulo César, que tenía que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Él ingresa a quirófano y lastimosamente ya en quirófano no resiste y fallece. Yo me encuentro en estos momentos, por eso tal vez un poco la bulla, el movimiento, y me van a disculpar, amigos, pero me viene, bueno, es noticia en estos momentos aquí en Santa Cruz y Bolivia. Estamos en el aeropuerto donde ha llegado la familia de Paulo César, el hermano, la esposa, ya partieron rumbo a Asunción, donde para poder traer el cuerpo de Paulo César, la gente se ha estado moviendo bastante para poder recaudar fondos, porque traer el cuerpo de Paulo César en el tema del presupuesto económico es un poco elevado y la familia en estos momentos no tenía ese presupuesto, no contar con ello. Así que acaban de partir, como les vuelvo a repetir, presenciar estas imágenes fueron realmente bastante dolorosas, donde un hincha que ha acostumbrado a Paulo César, varios países de Sudamérica recorrió acompañando a Oriente Petrolero en todos estos torneos internacionales, fallece acompañando al equipo de sus amores, fallece en Paraguay, y bueno, se vuelve a repetir esta situación de enfrentamientos entre barras, donde lastimosamente pierden vidas personas que tal vez no se imaginaban tener este final, y uno de ellos fue Paulo César, de 28 años de edad. Ahora, Ángela, lo que tú comentas no solamente pasa en Bolivia, sino pasa a nivel mundial, pero no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial. Y justamente también hace unos días atrás, en un partido de Colo Colo, también se suspendió el partido porque justamente hinchas estuvieron lanzando pirotécnicos dentro del campo y uno de ellos explota cerca de uno del cuarto árbitro de ese entonces, y creo que, sí, como te decía Ángela, que explota un pirotécnico cerca del cuarto árbitro y parece que un poco creo que le rompen los tímpanos, Entonces, es también la seguridad de los estadios, y aquí creo que también tienen que entallar con Bebol a ver qué es lo que puede hacer, porque claro, la seguridad depende de cada país y obviamente de cada organizador, pero esto ya es algo lamentable que se repite no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Mira, bueno, Alexander, esto pasó en Paraguay, lastimosamente. Por ejemplo, acá en Bolivia ya son cerca de cinco años que los juegos pirotécnicos están prohibidos dentro del escenario deportivo. A ver, hay, no sé, aquí en Bolivia se los conoce tal vez como las estrellitas, que son, que lanzan chispas muy, pero muy pequeñas. Eso te puedo decir que son inofensivas, Pero hasta esas llamadas estrellitas son prohibidas dentro de todo estadio. De haber algo que tenga fuego, incluso hasta el mismo humo, hay sanción en la Liga Boliviana, porque esto hace cinco años, en el Jesús Bermúdez, cuando San José de Oruro estaba en la primera división, hubo tal enfrentamiento entre barras, y hubo el de lanzarse justamente un fuego artificial que lastimosamente el perjudicado fue un niño de cuatro años que perdió la vida dentro del estadio a causa de estos cruces que uno dice no hubiera pasado a mayores, pero lastimosamente le tocó a un niño. Desde ese entonces en Bolivia quedó prohibido, hubo una ley que incluso la puso el gobierno de que en todo escenario deportivo estaba totalmente prohibido. Bueno, ahora este tema de las barras, si bien paso por paso se tienen que ir haciendo ciertas prohibiciones, afuera del estadio, ¿qué puedes hacer? Ya afuera del estadio creo que son situaciones que se salen de control. No sé si en su momento tal vez en Paraguay no actuó a tiempo la Policía Nacional, el tema de seguridad. Yo creo que en el tema de las barras visitantes tenés que darle cierto tal vez respaldo, guardia, guiarlos tal vez hasta una terminal, hasta un aeropuerto, para evitar estos enfrentamientos en plena vía pública. A ver, si bien se enfrentan los barra bravas, pero yo el ejemplo que mostraba acá en lo que pasó en Oruro, un niño que no es barra brava, que no tiene nada que ver con estos enfrentamientos, que va a presenciar un espectáculo deportivo de su equipo, pero que una persona muy lejana a estos enfrentamientos tenga que pagar con su vida es lamentable. Ahora estamos hablando de Paulo César, que sí, hincha reconocido, muchos años formando parte de la barra brava de Oriente Petrolero de los de siempre, ahora tenga que ir la familia a recoger los restos. Entonces, son noticias que lastimosamente empañan al fútbol, empañan al fútbol en general, al fútbol sudamericano, y entonces yo creo que ya hay que ponerle un alto, ¿no? Si bien, a ver, hay en Europa, hay enfrentamientos que uno puede decir, no, pero son más graves, esperemos no llegar a ellos, ¿no? Sí, sí, como tú mismo dices, Ángela, no hay que ver qué es lo que se puede hacer referente a este mal, que es un cáncer, ¿no? Prácticamente, que tiene el fútbol, y ojalá que se pueda mejorar en algún momento. Ángela, referente a esto de lo que estamos hablando, y justamente te quiero hacer esta consulta, cuando hay, por ejemplo, clásicos allá en Bolivia, ¿no? O cuando juega un equipo, ¿va solamente a la hinchada local, o también a la hinchada visitante? En este caso, solamente juega a la hinchada local, y cuando es clásico, también, de la misma forma. Te comento que aquí en Bolivia, los clásicos, por ejemplo, el de aquí de Santa Cruz de la Sierra, que es el clásico Oriente Petrolero versus Blooming, incluso está entre los mejores clásicos, entre los mejores 50 clásicos a nivel mundial, no hay tal de que el equipo, bueno, la barra del equipo visitante no esté. Sí, están las dos barras. ¿Qué es lo que se ha optado? Siempre hubo enfrentamientos entre Blooming y Oriente, es el clásico rival, pero, por ejemplo, ya se tiene identificado por dónde llega la gente de Blooming, se tiene identificado por dónde llega la gente de Oriente, entonces, el equipo local contrata a la Policía Nacional, Policía Privada, y hacen un cordón humano dividiendo estos dos sectores, lo cual, no hay cruce de las personas, y tal vez, obviamente, alguna gente en común, pero hay ese resguardo de que no se crucen las barras bravas, y lo otro es que cuando y bien finaliza el encuentro, la barra local queda como una media hora dentro del estadio, y a la barra visitante hacen que abandonen el estadio. Esto ha ido funcionando muy bien porque en los últimos encuentros de Clásico Cruceño no se ha habido los enfrentamientos que se veían antes, ¿no? Y ojalá que así siga, ¿no? Y claro que el cuidado de la familia, sobre todo que van niños a los estadios, niños con la familia entera, la familia completa, y ojalá que eso de alguna manera se pueda mejorar, y lamentable, ¿no? Lo que hemos hablado en estos momentos, ¿no? Era también para hablar un poco de los equipos, ¿no? Bolivianos en Copa Libertadores y Sudamericana, pero claro, esta información también de último momento que nos ha brindado Ángela, lamentable situación, lamentable por este hincha, por el equipo, también por la familia, sobre todo, y ojalá que esto sea un llamado de atención también para las autoridades a nivel internacional, ¿no? Que también vean y puedan cuidar a los hinchas que van a los estadios para ver a sus equipos, porque no están haciendo nada malo, solamente están yendo a seguir a sus equipos a partidos también importantes, ¿no? Como lo estaba haciendo el Oriente Petrolero con Tacuari, en la Copa Sudamericana. Ángela, ¿algo más que tú desees decir? Bueno, Alexander, para complementar, creo que con esto la crisis en el Oriente Petrolero sigue aumentando, si bien en dos meses, habrán elecciones para elegir nuevo presidente, se ha visto bastante complicado, hace una semana, Erwin Platini Sánchez renunció al cargo como director técnico, ante el bastante indisciplina que se veía dentro del cuadro refinero, se veía, debe haber llegado hasta Perú esta información, pero muchos jugadores del plantel, bueno, jugadores titulares, los fines de semana que tenían días libres, andaban por muchas discotecas, se vio un par de fotos, videos, y no solo un fin de semana, sino que eran varios fines de semana, esto se salió de control, Erwin Platini Sánchez renuncia a su cargo, ya a través de las redes sociales, se está pidiendo de que Ronald Raldes no se postule nuevamente para presidente, siendo que Ronald Raldes, una persona que fue, desde jugador, fue muy querido para toda la hincha orientista, que fue llamado incluso el eterno capitán, pero lastimosamente ahora las cosas se han salido de control, a esto sumarle, que Oriente Petrolero, por este hincha, ahora también está de luto, entonces, la verdad que son días bastantes negros ahora en Oriente, y esperar, a ver que esta semana, cómo va la situación, si bien lo de Copa Sudamericana en el tema futbolístico ya es bastante complicado, sumarle estos malos momentos que van acompañando, esperemos que lleguen los buenos días en Oriente Petrolero, y bueno, ya les estaré informando sobre el tema de las elecciones justamente en Oriente, si nuevamente se postula Ronald Raldes como presidente, o habrán nuevas planchas. Listo Ángel, ha sido un gusto nuevamente estar contigo, hablando de ese tema también importante, y gracias por la información que nos ha brindado, y esperemos que también las investigaciones de la casa se puedan dar en Paraguay, ojalá que así sea, y sobre todo las condolencias a la familia, al equipo también de Oriente Petrolero, pero sobre todo a la familia que en estos momentos es muy complicado lo que están viviendo. Ángela, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes, Alexander, muchísimas gracias por confiar en mi persona, y nuevamente mil disculpas por atenderlos en estas circunstancias, pero la noticia lo amerita, y estamos desde muy temprano aquí en el aeropuerto, acompañando a la gente de Oriente, a la familia justamente de Paulo César, así que estaremos listas para un próximo contacto, y bueno, esperemos para la próxima ya dar buenas noticias. Listo Ángela, muchas gracias, un fuerte abrazo también para ti. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo.